Mis lecciones de vida, que son lo que le llaman destino, pero más que destino es, o sea, mi listita de lecciones de vida es paciencia, prudencia, sencillez, humildad, adaptación, no apegos, total aceptación, asumir mi vida y no culpar a nadie. Actuar y no reaccionar. Agradecer todo lo que he pasado al pasado, porque gracias al pasado estoy donde estoy. Claro, es para lo único que sirve el pasado. Valorar este momento y valorar lo que tengo, porque si no valorar lo que tengo, la vida me lo quita, y respetar a cada ser humano, y con eso son las de cuenta que las herramientas llevan la felicidad, ¿no? Me imagino que están escritas en tu libro, para esperarlo con ansias. Con ansias, sí. ¿Cómo es, Gladys, ahorita tu vida? Porque, digo, batallamos para ponernos de acuerdo para esta entrevista por tu agenda, porque estás muy, muy llena de trabajo. ¿Cómo controlas ahorita tus tiempos? ¿Cómo controlas tu vida? Me imagino tus hijos ya están grandes, y ahorita, ¿cómo manejas esa parte? Mira, tengo, o sea, soy súper afortunada. Tengo un esposo maravilloso, hermosísimo, que hemos ido creciendo juntos. Tenemos 36 años de casados. ¡Wow! ¡Felicidades! Y dos hijos líderes, felices, ciudadanos del mundo. Una hija que vive en Nueva York, que tiene 7 años, es directora en CNN, en RH. Está esperando bebé, voy a ser abuela en diciembre. ¡Felicidades! Y tengo otro hijo también, súper líder, extraordinario, que trabaja en una empresa alemana en México. Los dos están fuera. ¿Cómo trabajo mi tiempo? Primero, aprendí que primero soy yo. Tengo que cuidar mi salud, mi energía vital, hago ejercicio, ¿verdad? O sea, tengo toda una rutina de alimentación, de meditación, de oración, y más allá de todo, evitar hacer juicios con la mente. Porque aún con la mente se te baja la energía vital. Piensa uno que, aunque no digas nada con el puro pensamiento, ya aprendí que aunque pienses algo mal de alguien, se te baja tu energía, y al no tener energía, no tienes la voluntad para hacer las cosas. Entonces, déjame que interrumpa tantito, porque me acaba de pasar precisamente. Yo trato de controlar mucho mis pensamientos, porque tengo una mente que va al mil por hora. Y se está imaginando cada cosa siempre, sea positiva o negativa. Con la meditación he logrado precisamente darle un silencio a esa voz que no te deja. Pero he andado muy cansado, con energía muy baja en las últimas dos semanas. Y hoy caminando con mi esposa, precisamente platicaba con ella, que ese cansancio es debido a todas las historietas que yo me formulo en mi mente, que no han sucedido, y que están por todo. O sea, que te das cuenta que estoy como que, ¿y si pasa? ¿Y si esto? ¿Y si mi cliente me devuelve tanta mercancía? Y si, o sea, etcétera. Y tú dices, espérame, no ha pasado. O sea, yo me estoy formulando algo que no ha sucedido. Eso, eso. Y entonces me siento con una pasita. Eso, eso te baja la energía. Haz de cuenta que la energía vital es como la energía del celular, ¿no? Es la energía del celular. Tú en la mañana amaneces con cien. Pero puede ser que si tú, haz de cuenta, caminas, vas caminando en la mañana, y tú estás agobiado por el negocio y no sé qué, y entonces el otro señor, y le quieres echar X, Y, Z por la mente, automáticamente tu batería se te baja a 70 y ya son las 9 de la mañana. Nada más con la mente. Entonces los pensamientos es, los cambias. O sea, volteas la tortilla. Y te cargas de pilas de cuenta que te conectas. Y te conectas otra vez. El pensamiento es muy importante que sea voluntario. Entonces tienes que, voluntario, dirigido y sostenido. Es voluntario, dirigido y sostenido. Y eso es un entrenamiento. Y si no haces ejercicio, o comes mal, o no duermes suficiente, la energía la traes al 50. Cuando la traes al 50, entras en modo animal. Y el estar en modo animal es reacción. O sea, abajo del 50 ya estás animal. En modo animal. Entra tu parte instintiva, entran tus miedos de perder, de enfrentar, de abandono. Y vamos a morir. Y entra la depresión. Oye, qué interesante eso del modo animal. Abajo del 50% porque el animal actúa por instintos. Entonces el ser humano, cuando llega a un punto animal, es tu instinto el que te está diciendo, oye, te puedo ir mal, ¿eh? Claro. Oye, no te acerques a ese señor porque te va a dar un patín. Es el miedo. Es el miedo. Pero el miedo entra, te voy a decir, haz de cuenta, te explico brevemente. No, 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 adelante. Me estoy muy interesado. Es que yo me apasiono porque cuando yo entendí esto, mi vida cambió. O sea, porque yo también yo decía, a ver, yo tengo un chorro de años, pero digo, yo voy a seguir hasta los ciento y pico compartiendo y todo, ¿no? Y decía, ¿cómo lo puedo hacer para tener energía vital? Suficiente. Entonces, hay 11 pasos que aquí los traigo escritos, pero digo, te los voy a platicar. Yo malo sé, pero te los comparto. Para que tú te quedes con ellos. Sí, necesitas compartirme muchas cosas. Sí, pero básicamente, de lo más, de lo más importante es, es. ¿Esto vale oro? Eso vale oro. Esto fue de una conferencia de Harvard con unos doctores. Hay un triángulo. Escuchen, fíjense, hay un triángulo. Puedes tener toda la información que quieres. ¿Verdad? Y necesitas tener la energía al cien y la voluntad, porque puedes tener la voluntad y la información, pero si no tienes la energía vital, ya marchaste. Es el triángulo de la sabiduría. ¿Y cómo entras animal? Aquí está la razón, aquí está la comprensión, aquí está el ego, las creencias, los sentimientos. Acá atrás están los miedos, el instinto animal. Y cuando tu energía baja al cincuenta, en automático este foco se apaga y se prende el animal. Y entran las creencias y el ego, y ahí con eso tomas decisiones, con eso planeas, con eso haces todo. Entonces, un sabio es más sabio por el manejo de la energía vital que por cualquier otra cosa. Entonces, yo me he enfocado en manejar mi energía vital y me he preguntado así, ¿cómo le haces? Pues me doy tiempo para mí, hago ejercicio, medito, me aseguro el primero a estar bien yo, respetar y amar a mi esposo y darle su lugar, y estoy al pendiente de mis hijos si ellos necesitan algo. Y me dedico a ser feliz y a compartir donde la vida me va solicitando. Y tengo una agenda en febrero, tenía lleno hasta noviembre. O sea, full. Y tú misma estás precisamente llamando toda esa multitud a tu alrededor porque estás siendo congruente de lo que dices, con lo que haces, con lo que experimentas y con lo que das de resultado a las personas. No era así en el pasado. Lo he aprendido. No era así. Porque mi intención antes no iba alineada hacia acá. Tenía un propósito, pero mi intención iba alineada hacia afuera. Y cuando la alineé y aprendí, la importancia de poner nueva información, tener la voluntad que es, asumo mi vida, ¿sí? Y tener una energía vital alta. Cero juicios, cero críticas, cero ataques, cero culpas, cero nada. O sea, y te cuidas. Entonces, bueno, estás en modo tranquilo, en modo de sabiduría. Y así puedes tomar decisiones. Si no, hay directores que me dicen, Gladys, presidente de una empresa internacional. Voy y le digo, a ver, ¿cuál es el problema? Dime cómo le hago para que no se me salga el león, cómo no se me salga el animal, ¿cómo le hago para mantener el autocontrol? Y es que trabaja la energía vital.